Muy buenas chicos, Rikul habla, bienvenidos al capítulo siguiente de Kingdom Hearts 2.5 H-Remix. Estamos en Espacio Paranoico una vez más, donde lo dejamos. Así que hoy vamos a seguir con la serie chicos. Bueno, a ver, tenemos que dirigirnos a la torre. Vale. ¡Gracias! Muy bien, creo que es por aquí. Tenemos que ir al ángar de simulación. Vamos a ver. Sí, ahora había que activar una especie de mecanismo. Para ir a otro extremo de aquí. No sé si esto se activa ahora, vamos a ver, creo que sí. Sí. Muy bien. ¿Qué tenemos? ¿Una corona? ¿Una pieza? Vale, emprender viaje. Pues venga. ¡Aponcamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, aquí llega el combate Vamos a ver, tenemos aquí dos contrincantes Tenemos a Shark Es el que está aquí Y luego tenemos al PCM, que es esta cosa que está girando aquí todo rápido A ver, si os aprecio fácil, no os preocupéis porque esto no ha hecho más que empezar Estás muy persistente, Tron También estoy mejor que tú Hemos hecho un buen equipo Ahora para el MCP ¿Esta cosa es el MCP? Eso es, es malo, ¿verdad? Tron, ¿verdad no entiendes? Nosotros no necesitamos usuarios Nos hemos avanzado ahí, superfluos Haz un parte de mí Y juntos el mundo será nuestro control MCP, ¿verdad no entiendes? Sark Sark, todas mis huntras ahora son tus Bueno, aquí comienza el gran combate, chicos El combate verdadero Vamos, el otro era, yo creo que era parte de entrenamiento Ahora empieza aquí, lo más El combate más drástico Bueno, vamos a ver cómo nos apañamos Lo primero vamos a atacar a las piernas Vale A la cabeza Vale 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 vale,como ya veis cuando Sark este medio muerto Vamos, este inconsciente pues A ver ahora, vale Simplemente hay que atacar a los anillos Cuando se paren, vale, para, bueno, intentar Dar a la parte central Con borrar Pero mientras Están girando, imposible Es que no se puede, vaya Vale, ahora sí que tened cuidado con los rayos que lanza esto Vale, otra vez A por él Con la cabeza, vamos Bien A ver, se separa esto otra vez Ahora No Detente Ahora Vamos, está muerto, venga Bien Puede que este combate, bueno Os parezca fácil Porque realmente, bueno No ha sido muy complicado Pero En niveles bajos Este combate Un imágenes en modo maestro Y los guays Como yo, en modo maestro Pues Os puede parecer infernal este combate Realmente difícil Pero bueno Con un poco de nivel Como veis No es tampoco Gran cosa, ¿no? Que digamos Así que Se pasa Sin problema Se pasa sin problema No es así que Ok, ok, bien Pero antes de que me descanse Sora, Donald, Goofy, y todos los usuarios del mundo. Gracias. Me ayudaste realmente. Me hiciste mucho más fuerte. Me enseñaste lo que la amistad realmente es todo. Y nunca me olvidaré. No lo he entendido. Cuando te conocí, sabía que nos vamos derrotar el MCP y liberar el sistema. ¿Es esto lo que los usuarios hacen cuando se desculpe de decirle adiós? Es una primera para mí. Claro, Tron. Es como una promesa de que nos veramos de nuevo en breve. Real soon. Ok. Bueno, entonces. I promise. Where are you going? Tron. Things are settling down in town. The only Heartless left anywhere are the local variety. And it looks like there are fewer than before. Now if we can just get those three back in one piece. You're here. Welcome back. How's the town? A-OK. Not a single trace of the MCP either. Everything's back to normal. We made it. Hey. Why the long face? What happened? Tron just disappeared. And he promised we'd see him again. What's happening? Greetings, friends. System is up and ready for user input. Tron! Tron! Stay in touch. Yeah. A-boy-a-boy. Hey, stop that. It tickles. Tron is ticklish. I think Tron's been hanging around those guys too much. Wait, wait, just a moment. I want to show you something I dug up from the system archives. You can see the town back when it was first built. That's right. Bueno, lo recuerdo ahora. Just like the old days. I'd be fascinated to ascertain as to when the town got such a dreadful name as Hollow Bastion. You know, this town had another name once. Hmm? Radiant Garden. Atención a esto, chicos. Muy importante. Bastion Hueco ya no es Bastion Hueco. Se llama Verge el Radiante. Vale, un trofeo. Por completar, bueno, toda la parte de Espacio Paranoico. Muy bien. Ahora que ya por fin está el PCM en línea, pues... Digamos que Bastion Hueco ha vuelto a su... Digamos... Principal misión, ¿no? Ahora que... Así que como veis, ha cambiado el nombre. Verge el Radiante. Vale, a partir de ahora, bueno, se producen cambios. Más cambios para variar en Bastion Hueco. Vale. Digamos ahora Verge el Radiante. Vamos a ver. Si no me equivoco... En este momento... Ya se puede iniciar la lucha contra... Bueno, Sephiroth. La epiquísima lucha contra Sephiroth. Vale. Lo que no sé es si antes de... Bueno, luchar contra él le hacía falta entrar en la parte final. Es decir, en el mundo inexistente. Creo que no. Solamente hacía falta, bueno, completar toda la parte de Espacio Paranoico. Hasta que no esté en el trofeo. Vale, y luego ya pues aquí... Se produce este pequeño cambio. Bueno, o este gran cambio. Les vamos de mire. Porque... La verdad es que... Está bastante emocionante, ¿no? Todo el... El cambio que ha pegado esto. Gracias a... A Espacio Paranoico. A completar... A completar todo esto. Así que... Vamos a intentarlo. Vamos a ver si podemos luchar contra Sephiroth. Simplemente para ver si está o no. A ver, ¿dónde estaba Sephiroth? Estaba en las oscuras profundidades. Creo, más allá de aquí. Donde luchamos contra los mil sin corazón. ¿Os acordáis? Esa parte de la gran garganta. Pues... La siguiente pantalla. Estaba Sephiroth. Así que vamos a buscarlo. A ver. ¿Que se puede luchar contra él? Bien, pues... Ya lucharemos, ¿no? Porque ahora, evidentemente... Bueno, va a ser un combate un poco difícil. Por no decir imposible. Tenemos un nivel... Bueno, en este modo... Con el nivel 54... No sé yo si se puede matar. Sé que en modos más fáciles sí. En modo... Normal, por ejemplo. En modo fácil. Evidentemente ya se puede matar. Con poco nivel. Y aún así cuesta. Cuesta bastante. Pero... En modo maestro... Estando en el nivel 54... Pues no sé yo. Quizás... Nos puede... Apalizar de una forma... Vamos, increíble. A ver. Aquí tenemos a un miembro de la organización. Que es el número 13. No, el 9. Nada. Esto vamos a dejarlo, chicos. Vamos a dejarlo para un capítulo... Aparte. Un capítulo especial. Donde os mostraré... Bueno, donde están... Todos y cada uno de estos tipos. Vamos. A ver. A ver. Vale, si me mapan, nos están esperando ya Nos está esperando el legendario Sefirot, chicos Es aquí, vamos a ver Si el combate salta, porque tengo mis dudas Igual no O igual sí, aquí le tenemos, está aquí Está aquí, dispuesto a luchar con él Vale Bueno, pues como no vamos a intentar matarlo Porque evidentemente nos va a dar una paleta importante Él a nosotros Sería, bueno, un poco de chiste Si en este momento logramos vencerle Pero no, vamos a esperar, bueno, a tener más nivel A tener la forma final Y todo eso, chicos Así que, bueno Vamos al mapa de los mundos otra vez Y bueno, ahora si os preguntáis porque, bueno Queda todavía una cerradura más Por cerrar, pues Es simple, hasta que no Venzamos a Sefirot Pues el... Digamos, toda la parte de Verge del Radiante No se completa, vale Que supuestamente es el último episodio De aquí, de Bastión Hueco Vale, hasta que no Lo venzamos, pues Verge del Radiante Queda Aún por terminar, vale Así que, bueno, más cosas Bueno La misión principal ahora es Entrar en Villa Crepúsculo Bueno, mejor dicho Entrar aquí Entrar en el asalto del acorazado Para pasar A Villa Crepúsculo Y luego después De Villa Crepúsculo Por fin Al mundo inexistente, vale Que es la parte final del juego La parte de la historia Ya lo dije Aún nos quedan muchas cosas más Por hacer Aunque entremos en la parte final No os preocupéis Que el juego no se acaba, chicos Nos quedan bastantes cosas más que hacer Por ejemplo Nos queda entrar en el Coliseo Para desbloquear todas las copas Que son bastante Nos quedan Nos quedan cinco copas Si no me equivoco Junto con la dificilísima Copa Titán Copa Hades Creo que es O la copa Paradoja de Hades Pero bueno Es eso, vale No os preocupéis Porque la serie, bueno Aún quedan bastantes partes Bastantes partes Capítulos En fin Todo eso, chicos Vale, de momento Todas las zonas Bueno, aquí veis Sagrava Ciudad de Halloween Tierras del Reino Y demás Están todas completas Vale, la única que nos queda A ver Por Royal está completo también El Castillo de Disney También Bastión Hueco Como os he dicho Queda una Una parte más Vencer a Sephiroth El Castillo de Beste Está completo Por eso también Tierra de Dragones también Y nos queda Atlántica Eso sí Atlántica Vale Bueno pues Esto será para Para próximos episodios Chicos Vale, así que Bueno Pues nada más Vamos a guardar Y fin del capítulo Así que Un saludo para todos Gracias como siempre A los que me seguís Chicos y chicas Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!